Si tú te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Nos excavamos de aquí solos, you and me Si tú te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti Nos excavamos de aquí solos, you and me You and me You and me You and me Solos You and me You and me You and me Solos Yo sé que ese es mí el que tú quieres, entonces mami que es lo que interfiere, si tu novio a ti ya no te quiere, ponte sola pa' mí, si tú te pones sola y yo me pongo solo, sin sospechas no escapamos y no nos damos follow, sin rutina, sin horario, sin un protocolo, tú te pegas, yo me pego y no olvidamos de todo, bajo las luces del coche bailamos dos las noches, moviendo esa cadera de que botón se desabroche. Dele sin reproche, de oro es el broche, cuando concluya tú vengas a conmigo esta noche, mañana somos algo, mami yo no sé, solo quiero que nos quitemos baby el estrés, yo soy tuyo, tú eres mía, eso ya lo sé, mientras me bailas solo quiero que sepa' qué, si tú te pones sola y yo me pongo solo, sin sospechas no escapamos y no nos damos follow, sin rutina, sin horario, sin un protocolo, tú te pegas, yo me pego y no olvidamos de todo. Si tú te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti, nos escapamos de aquí solos, you and me, 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 you and me Yo sé que ese es mi el que tú quieres, entonces mami, ¿qué es lo que interfiere? Si tu novio a ti ya no te quiere, ponte sola pa' mí. Entonces luce, te seduce, ven, báilame, moviendo esa cadera, mano a los pies. Tú te pegas, yo me pego, mami, ¿qué es lo que es? Dale que nadie sepa que es amor del tres. Muévete como tú quieras, toda la noche entera. Esto es como hasta abajo, mami, saca toda esa fiera. Dale, mami, pégate, ven al ritmo, sedúceme. Si tú quieres, quiero, esto será por última vez. Si tú te pones sola y yo me pongo solo, sin sospechas no escapamos y no nos damos follow. Sin rutina, sin horario, sin un protocolo, tú te pegas, yo me pego y no olvidamos todo. Si tú te pones pa' mí, yo me pongo pa' ti, nos escapamos de aquí solos. You and me, 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 solo. You and me, you and me, you and me, solo. You and me. P, 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 M, Michel Galáctico, tú sabes que lo tenemos de fanático. Dímelo, Leo, man. People mind, man.